¡Vamos! ¡Si tú, vamos a la vida allí! ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Sólo, ánimo! ¡Sólo, ánimo! ¡Vamos! 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 Estima y crees que tú es tu amor, cuando mi alma pertenece a una persona, que no se lo merece tu perdón. Estima y crees que tú es tu amor, cuando mi alma pertenece a una persona, que no se lo merece tu perdón. Estima y crees que tú es tu amor, cuando mi alma pertenece a una persona, que no se lo merece tu perdón. Estima y crees que tú es tu amor, cuando mi alma pertenece a una persona, que no se lo merece tu perdón. Estima y crees que tú es tu amor, cuando mi alma pertenece a una persona, que no se lo merece tu perdón. Gracias. 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 Gracias.